bienvenidos bienvenidas a este canal espero que te encuentres excelentemente bien acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles el día de hoy se estará dando el gran cierre a la telenovela la madrastra la cual ha sido bastante buena ya la verdad está a punto de descubrirse estamos a sólo horas para ver el gran final aquí te daré un avance exclusivo de lo que veremos todos los personajes están bastante bastante educados con la historia pero hay bastante intriga será bruno será donato florencia inés lucrecia y hasta esteban nadie se salva el asesino está en incógnito pero en este capítulo final veremos el gran cierre de la telenovela la madrastra si eres fanático de esta telenovela muchísimas gracias por estar aquí al igual por reproducir los vídeos anteriores vamos a darle cabida a una nueva telenovela ahora cuando demuestren que donato fue el asesino van a destaparse un montón de cosas él lo asesinó por celos porque la esposa de él estaba enamorada de la persona que él asesinó aparte lucía llegará a tener el corazón limpio teniendo a su niño y aparte al lado de la persona de que ama álvaro y paula serán descubiertos ahí se van a destapar un montón de cosas mientras tanto donato será llevado a declarar y ahí es donde van a ver que él es el verdadero culpable y florencia también tiene otros crímenes bajo la manga pero este no será la excepción la van a culpar a ella al igual y a donato así que cada quien recibirá su merecido en el día de hoy donato va a prisión y esta será un gran final